En esta sección dispondrá de los informes generados por nuestros expertos en legislación alimentaria en base a las etiquetas remitidas. Tenga presente que para solicitar un nuevo informe debe proceder a la contratación del mismo desde el apartado correspondiente en www.lexainia.com. Para ello puede acceder directamente a la descripción del servicio en el que encontrará un enlace a solicitud de contratación. Cumplimente el formulario asociado y adjunte su etiqueta. Tras la confirmación del pago, nuestros expertos en legislación alimentaria redactarán su informe y quedará anexado en este mismo espacio para que pueda consultarlo siempre que lo desee. En el listado de informes se muestran las siguientes columnas. La fecha de envío, observaciones, archivo adjunto con la etiqueta remitida. En la última columna obtendrá el documento asociado que contiene el informe con la correcta adecuación de su etiqueta. Para solicitar un nuevo informe de etiquetado debe rellenar el formulario de contratación y seleccionar informe de adecuación legal de etiquetado para contratar. Automáticamente se despliegan varios campos, uno de comentarios para que incluya la descripción de su producto y el otro de adjuntos para que pueda anexar la etiqueta. Debemos continuar y finalizar la solicitud. Tras confirmar el pedido y realizar el pago, en un breve espacio de tiempo dispondremos del informe de adecuación en el portal. Tan solo deberemos descargarlo desde la columna de respuestas.